Yo iba a decir que acaba de incorporarse Carlo, bueno, él creo que no habla español, pero bueno, va a intentar seguirnos en la sesión. No sé, Carlo, si querrá comentar algo, si no va a estar como oyente. ¿Vale? ¿Se os parece bien? Vale, perfecto. Bienvenido, Carlo. No sé si quiere comentar algo. Carlo, un momento, Carlo, estaba diciendo que se hayan apenas arribado y que vayas a sentir, a escoltar lo que dijamos. Niente, que si hay cualquier dubio o cualquier pregunta, puedes escribirme en privado. Vale, vamos a tratar de hablar despacio, como ya ven, Carlo, en italiano. Bienvenido, Carlo. Un piacere. Vale. Creo que lo conozco a Carlo, si no me equivoco. Lo he visto por ahí en algún tema a lo mejor, Jonathan. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, muchas gracias. Ya habíamos empezado la grabación. A las personas que nos vean esta grabación, ya nos habíamos presentado y se sumó Carlo al final, por eso lo estaba presentando Jonathan. Habemos más o menos cinco o seis personas. Está Fernando, que está en Barcelona. María, que está aquí en Madrid, pero hoy en Barcelona. Paco, que está en Tenerife. Jonathan, que está en Valencia. Y Carlo, creo que está en alguna parte de Bolonia o algo así. Sí. Jonathan, sí. Está en Bolonia. Y yo, que estoy en Madrid. Bueno, y la idea hoy día es dar seguimiento a lo que hemos venido trabajando, que está registrado en el canal de Slack. Todas las personas que quieran ver en detalle cómo ha ido evolucionando la metodología JET, que tiene que ver con hackear, erotizar y tejer, tejendo, lo pueden ver ahí. Yo voy a hacer una pequeña introducción, voy a compartir pantalla. Así. Yo la presentación después esta la voy a subir, ¿les parece? Perfecto. Vale. No sé si se ve la relación también. Sí, sí se ve. Cualquier cosa ustedes me dicen, seguramente voy a ir compartiendo algunos links, ¿vale? Para que... Mi idea es que tratemos de estar como mucho hasta las 11 y cuarto. Justo no veo ahora el reloj, ¿vale? Si alguien me va avisando cuando sea a las 11... Ah. Están las 10 y cuarto ahora. Sí, sí, por eso. Que justo como que no lo tengo por aquí, y al poner la pantalla completa, no veo el reloj. Bueno, cuando alguien quiere interrumpir, por favor, tome la voz, o pida la palabra, o hable directamente, no interrumpe. Le hace preguntas, preguntas cruzadas a otra persona, etcétera. Por eso estamos, ¿les parece? Entonces, veo que esto está grabando. ¿Sí, tú la ves la presentación? Sí. Vale. Contar un poco la historia. Este proyecto nace por una necesidad especial, yo creo, de TGRED. TGRED tiene una serie de herramientas que le llamamos generalmente tecnologías sociales. Algunas han ido evolucionando, ¿vale? Como al que vamos a ver el rolómetro, que originalmente en TGRED se llama conciansómetro, porque tenía que ver con construir mapas de confianza en torno a roles en un contexto de equipo. Y fueron evolucionando en su uso y decimos, bueno, vamos a colocarlo y diseñarlo en una especie de juego para que las personas lo puedan autoaplicar o autogestionar dentro de los equipos, ¿vale? Ese es uno de los temas que vamos a ver. Y este es un dominio que se llama hackearlo. ¿Por qué? Hemos diferenciado el rolómetro de la palabra hackearlo, aunque están juntos. Entendemos que también es importante que cada juego tenga su contexto conceptual. Entonces, por eso le hemos puesto, ustedes van a encontrar en la página hackeando.org, un texto que habla de los contextos de roles, mapas organizacionales, etc. Y tiene el juego. La idea es que las personas puedan acceder independientemente al contenido. Después está la página erotizando.org, tiene la misma idea, erotizando tiene que ver con trabajar en torno al eros. Y el juego que está, como diríamos, en la tecnología social que hemos diseñado se llama Sincero, ¿vale? Que ya lo vamos a ver. Lo que hace es balancear eros y ego. Es una evolución del animómetro, ¿vale? Ya les voy a explicar por qué. Y apuntan básicamente a uno de los grandes conflictos que tenemos a nivel organizacional y de equipos, que es este tema del cómo gestionamos los egos, y cómo de alguna manera ponemos de manifiesto el eros. Y qué nos pasa corporalmente, y nace un poco también de la teoría y del trabajo que tenemos en torno a este concepto, o también tecnología social, que es el cleje, la relación cuerpo-lenguaje-emoción, historia, eros y silencio. Y por último está tejiendo, que también tiene su dominio propio, también tiene su parte conceptual de cuáles son las estructuras de red que podemos encontrar en los equipos de trabajo, y cómo esas estructuras de red a veces pueden ser verticales, horizontales. Muchas veces tendemos a hablar de organizaciones tipo TIL, como organizaciones más horizontales, más colaborativas, y organizaciones más jerárquicas, aquellas que obviamente son más verticales. Pero efectivamente si uno mira en el contexto de cómo se estructuran las relaciones humanas, las relaciones se estructuran en redes de conversaciones, y esas conversaciones pueden tomar ejes más horizontales o ejes más verticales, ¿vale? Y obviamente que cuando tenemos estructuras conversacionales donde los no somos las personas, no podemos encontrar con que algunas personas están conectadas y otras desconectadas, y otras se conectan mucho más, etc. Entonces, tejiendo.rg tiene también un juego, una tecnología social que hemos llamado el conectómetro, que también nace de otro juego o de otra tecnología social que tenemos en TGR, que es el enredómetro. El enredómetro tiene varias versiones y la versión del tejido social, ¿vale? Lo que hemos puesto acá en un juego mucho más localizado para poderlo utilizar. Estos son los tres primeros ámbitos, hackeando, erotizando y tejiendo, que hemos venido trabajando. A diferencia de lo que ustedes vieron, creo María, que tú eres la única que hace seguimiento de las reuniones anteriores, de las que está aquí, hay dos vídeos previos donde también estuvimos comentando el uso de la herramienta. Y en particular, han habido cambios, tanto en la presentación que les voy a mostrar ahora, como en alguna herramienta en particular sin cerrómetro, que hicimos un lavado de cara mayor. Más bien de forma que de fondo, pero tiene un lavado de cara mayor, ¿vale? Contarles también que vamos a desarrollar tres dominios más, que ya los tenemos, justamente para separar todo lo que tiene que ver con el círculo, el tótem y el animómetro, que lo colocamos acá, lo van a ver en la presentación, pero van a tener sus dominios propios, para explicar por qué es importante trabajar en círculo, por qué es importante hacer un animómetro y por qué es importante usar un tótem o una pieza a la palabra, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener otras tres herramientas más. Y en diseño de pensar, hay otras seis herramientas más, en total van a haber unas doce, tres de las cuales van a ir a trabajar temas de construcción de propósito y planificación estratégica, y otras tres que van a ir a estructuración de equipos y proyectos, ¿vale? Estas seis herramientas tienen, algunas tienen que ver ya con cosas que hacemos en TGRS, como el ProAction, como el Maquilóptico, etcétera, que son bastante usadas y no tienen mucha, la idea es tratar de sistematizarlo mucho más para que las personas lo puedan utilizar y encontrarlo directamente en un juego con instrucciones claras y con una parte conceptual también clara, y las de construcción de propósito y planificación estratégica van a ser resultado de un trabajo que estamos haciendo en una especie de investigación con una organización, donde estamos trabajando propósito de manera colaborativa y construcción de estrategia, ¿vale? Por lo tanto, también eso lo vamos a liberar. ¿Cuánto lo vamos a liberar? Durante el 2019. Esperamos que dentro del primer semestre. ¿Vale? No sé si aquí tienen alguna pregunta, si no ya me voy a los temas. Por lo que entiendo, Cristian, entonces ha habido una variación de todo lo que hemos visto hasta ahora de mejora, ¿no? Sobre el material que teníamos hasta ahora, ¿no? Exacto. Ahora nos vamos a focalizar, exacto, en la metodología KET, y lo que yo estaba comentando, que seguramente vamos a tener dos espacios en algún momento, pero divididos en cuatro grandes bloques, como metodología KET, que es un solo bloque, de hecho ahora vamos a armar, yo creo que durante enero, un segundo bloque que va a hablar de, yo les decía, del círculo, del tótem y del animómetro, le vamos a llamar a lo mejor metodología KET, ¿vale? Por los dominios, por las iniciales de los dominios que hemos comprado, y después vamos a tener otros dos juegos, o dos parecidos metodologías KET, también una focalizada en propósito de construcción de estrategia, y otra en el tema de construcción de proyectos y seguimiento de proyectos, ¿vale? Pero ahora nos vamos a focalizar en metodología KET, y como tú decías María, ha tenido algunas modificaciones, ¿vale? Perfecto. Vale. Un poco introducir, porque hemos juntado Hackear, Eroticia y Tejer en las organizaciones, la idea es focalizar estos tres espacios, estas tres herramientas, en lo que tiene que ver con los equipos de trabajo, sobre todo con el cuidado de las personas que están en los equipos de trabajo, ¿vale? Estas tres herramientas, cada una en su ámbito, apuntan a que las personas puedan cuidarse, ¿vale? Lo que decimos siempre es que estas herramientas no es que vayan a reemplazar que un equipo el día de mañana busque una especie de coach, o psicólogo, psicóloga, o apoyos externos, pero sí que al usar estas herramientas pueden identificar si se están despertando ciertas alarmas, si el equipo tiene algunos nudos que hay que desatar, etcétera, etcétera, ¿vale? En la medida que se vayan utilizando, esto es como hacer yoga, meditar, etcétera, etcétera, ¿vale? La apuesta es que los equipos de trabajo puedan tener una serie de herramientas que les permita utilizarlas en el tiempo, no se trata de usarlas todos los días, pero aquí sí que les permita parar una mañana, detenerse una mañana, y dedicarlo a hacer un mapa de roles, dedicarlo a hacer un mapa de ver cómo está el ego, los eros, y ver, también hacer mapas complementarios en torno a cómo estamos conectados, ¿vale? No sé si ahí tienen alguna pregunta, si no, continúo, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué habla la metodología? Los tres momentos o pasos se pueden aplicar de forma independiente, pero aplicado en su conjunto ayuda a mejorar un poco lo que decíamos, la performance de la comunidad y la organización, hackeando, lotizando y tejiendo. Se pueden aplicar independientemente, ¿vale? Yo ya los he aplicado, eso es importante decirlo, yo creo que ya la herramienta la he utilizado tanto haciendo prototipos como usándola comercialmente, ya la he introducido en alguno de los talleres o trabajo con equipo, y yo creo que ya la he utilizado unas siete u ocho veces desde septiembre, ¿vale? Por lo tanto, parte de las variaciones que vamos a ver ahora es parte de los aprendizajes que hemos tenido, ¿ya? Ya también les voy a contar algunos ajustes menores que vamos a tener en alguno de los materiales, sobre todo los juegos, que los vamos a modificar ahora el próximo año, el primer trimestre entre enero y marzo, ¿vale? La metodología dice aquí, para cada uno de los pasos, tiene una página web que contiene un libro y un juego de mesa, ¿vale? O lo que decíamos tecnología social. ¿Por qué lo hemos independizado? Porque la idea es tratar de generar una serie de herramientas que por sí sola se puedan explicar, ¿vale? Y no que la gente tenga que estar navegando por todos lados, etc. Si alguien quiere hacer mapas de roles, sabe que lo encuentras hackeando.org, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Hay cuatro partes, una parte uno que habla de un kit básico, esto lo voy a pasar bastante rápido porque yo ya les comenté que de esta parte uno vamos a generar, como se llama metodología Y, una que se llama metodología core, ¿vale? ¿Por qué core? Ya después si tengo tiempo le explico, ¿vale? Después la parte dos vamos a hablar de hackear, la tres de erotizar y la cuatro de tejer, ¿vale? Ok. Esto lo voy a pasar bastante rápido porque ya lo hemos visto. Si alguien se quiere detener, me lo dice y lo conversamos. Dice kit básico antes de utilizar JET, y por eso lo vamos a separar y lo vamos a dejar como una metodología con tres tecnologías sociales, con tres web independientes, pero siempre decimos que antes de meterse a utilizar los mapas de roles, hacer el sincerómetro y hacer el conectómetro, ojalá el equipo tenga una sensibilidad en relación al concepto de lejes o leches, que le llamamos y cambiamos la letra C y la ponemos delante de la H, ¿vale? De lo que usa el círculo, el tótem y el animómetro, ¿vale? No sé, Fernando, si tú conoces bien estos cuatro conceptos, Paco, María, Jonathan, si quieren que me detengan alguno. Yo me los imagino, así que solo el primero tengo duda. Vale, vale. Jonathan, ¿tú querías comentar algo? No, no, que bueno, yo personalmente contigo sí que creo que hemos visto, los hemos visto ya, entonces, nada, que para mí depende de si el resto quiere entrar un poco más o no. Me parece que tiene. Yo también los conozco por parte... Entonces, si respondemos a Fernando, no sé si Paco, que creo que Paco también lo conoce. Sí, sí, yo lo conozco. Vale. Respondemos a Fernando y podemos continuar. Lo hago rápido. El cleje, Fernando, es parte de una investigación larga, sobre todo focalizado en Chile, a partir del trabajo de Humberto Maturana, de Osvaldo García y Soledad Saavedra, que han trabajado juntos, y habla de cuatro características básicas que tenemos en nuestro, yo siempre digo, en nuestro kit biológico, que es el cuerpo, el lenguaje, la emoción, la historia, el eros y el silencio. Y cada una de estas, en el fondo, el cleje es una tecnología social donde cada una de estas características nos permite autodiseñarnos nuestro sistema, como también poder diseñar en contextos de relación con otras personas o en un equipo. ¿Vale? Siempre yo planteo que cada una de estas características las podemos mover como si fueran las perillas de una radio, más low, más height, ¿vale? Donde yo puedo poner más cuerpo, menos cuerpo, más emoción, menos emoción, más historia, menos historia, y sobre todo más ero o menos cero, ¿vale? Que sería el ego. El silencio también, como un reconstructor básico que tenemos en nuestro kit. Siempre digo que el silencio es como la aspirina o el uoprofeno o el paracetamol, ¿vale? Que sirve para todo, ¿ya? Y que nos ayude a regularnos en términos de poder conectar, sobre todo en nuestro sistema cognitivo, en nuestro sistema biológico, ¿vale? Y eso habla del CLEGES. Fernando, si tú quieres más información, después yo te puedo enviar un link, donde hay un video por ahí donde lo explico y está en un libro. ¿Vale? No, para mí, bien. Gracias. Vale. El tema del... Bueno, decíamos, como dato mínimo a utilizar antes de meternos en las herramientas que están en Jet, recomendamos usar el círculo, el tótem y el animómetro. ¿Vale? ¿Te acuerdas, María, que habíamos visto un video del círculo? ¿Un video por ahí? ¿Vale? ¿Vale? Aquí hay otro. A ver si logro abrirlo. Y si quieren lo coloco para que lo vean. Después lo puedo compartir. A ver si toma. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Sí? ¿Escuchan? Nos ancestros están en círculo alrededor del círculo de la fiesta. Desde el principio de la historia humana. Desde confort, desde la visión, desde la protección. Vida de la vida ha cambiado mucho de la forma que somos humanos, pero para la mayoría de nosotros, todavía tenemos un recuerdo de la círculo. La círculo nos recuerda. Círculo nos recuerda. Círculo nos recuerda. Círculo nos comprende. Hemos el proceso de lo que es posible. Hemos un poco más. Círculo nos comprende. La círculo nos ayuda a la círculo, la círculo, la círculo, la círculo, la círculo, la círculo, que estamos viviendo en ahora, necesitan estos espacios de escuchar, y comprobar, de nuestras diferencias, de lo que nos agree a y lo que estamos tratando de hacer sentido. Aunque la práctica de la CIRCLE es como viejo como la civilización humana, en el mundo de hoy en el complejo y cambiando mundo, no es siempre fácil crear estos espacios de escuchar. Y nos recuerda que sabemos cómo Cristina Baldwin y Ana Linnea llamaron la CIRCLE, un proceso de prácticas, prácticas y estructuras. La CIRCLE es ahora un movimiento global y una comunidad internacional heldada por un grupo de practicantes que han sido mentores por Ana y Cristina. ¿Qué es este curso? En este curso, hemos diseñado este curso para los que ya han entendido de la CIRCLE y quieren ir más profunda. Queremos explorar este métodología, de la CIRCLE, de la CIRCLE y de la CIRCLE. Durante este curso, también vamos a explorar de la CIRCLE, de la CIRCLE, de la CIRCLE, de la CIRCLE y de la CIRCLE. Como en otros procesos participatorios, creemos que la CIRCLE invitamos a la CIRCLE a la CIRCLE, y nos invitamos a la CIRCLE a la CIRCLE y a la CIRCLE a la CIRCLE. cuáles métodos que estamos usando. Esperamos que nos acompañen por este DICTIVE. Para más información, esto es www.desproductions.net Vale. Yo creo que el vídeo lo dice todo. La idea de usar el CIRCLE no es algo que no hayamos inventado antes de CIRCLE, es una cosa milenaria y que hoy día se usa en muchos procesos de conversación además. Pero lo que sí hemos descubierto bastante en el trabajo desde CIRCLE es que el CIRCLE genera este tema de que nos sintamos un poco menos protegidos desde el punto de vista de protegernos como colocarnos pequeñas barreras o muros ¿vale? Cuando vamos a iniciar o queremos desarrollar una conversación de equipo. Y lo segundo, que el CIRCLE como si fuera, siempre lo explicamos como si fuera una máquina de un gimnasio de un gym, nos ayuda y nos ayuda a convocar y a cultivar el EOS. El CIRCLE es una figura geométrica que por sí sola ayuda a que las personas se conecten y se acepten o por lo menos predispongan a que las personas se acepten en su proceso, en su proceso conversacional. A diferencia del EGO que lo que hace es negarse. Realmente las estructuras más parecidas a las aulas tradicionales de educación lo que hacen es ya definir procesos de negación en la construcción de las conversaciones en grupo. ¿Vale? A mí me gustó mucho el vídeo. ¿Me puedes proporcionar el enlace? Sí, sí, sí. Después, si quieres, Paco, voy a subir todo en Slack la presentación y los enlaces. ¿Vale? Vale, muy bien. Gracias. Para que las personas lo tengan. De todas maneras, entre paréntesis, estos son unos vídeos, este del CIRCLE está conectado con otros que también hay uno por ahí de propósito, etc. que están en ese canal de Vimeo. ¿Vale? Porque me pareció súper interesante. ¿Te acuerdas, María, que había puesto uno del CIRCLE? Este es mucho más... Este es mucho más lindo. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Vale? A propósito, Cristian, a propósito de los vídeos, si me permites un pequeño paréntesis. Hace poco, no sé si este... No recuerdo si era el vídeo del CIRCLE o de qué era. Hace poco... No, no. Fue en el WhatsApp de Tejerredes. Le pusiste a alguien un vídeo muy interesante. Lo vi, me gustó mucho y después quise ver más vídeos de Tejerredes. Me encontré con cientos de vídeos, pero de cosas de lo más variopintas. Y a pesar de pasar varias páginas, no llegaba a ningún otro vídeo que tuviera que ver con la metodología, propiamente dicha. Vídeos como este que acabas de mostrarnos, ¿no? Eso debería estar organizado de alguna manera que fuera más asequible, ¿no te parece? Sí, 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 sí. De todas maneras, por eso también, Baco, la idea de empezar como a ordenar información, como te contaba, en estos espacios como hackeando, etcétera. Y, por ejemplo, algunos vídeos ya más desde Tejerredes que hablan de la metodología, etcétera, están ordenados en algunos canales, ¿vale? Sobre todo el curso, etcétera. Pero efectivamente, Tejerredes hay mucho material como espacio de investigación. Entonces, hay que ir ordenando cosas, ¿vale? De todas maneras, la idea de estos vídeos y otras cosas, dejarlos cada uno en su espacio según los temas, ¿vale? Ok. Gracias, Paco, por el comentario. Bueno, respecto del círculo, del tótem y el animómetro, en general, esto siempre hemos dicho, son tres tecnologías sociales, tres prácticas que nosotros recomendamos sí o sí en cualquier equipo de trabajo. Reúnase en círculo, quite las barreras, ¿vale? A mí siempre me pasa que cuando hacemos la reflexión hay una dinámica que hacemos para poder visualizar que funcionar con círculo y sin círculo, no me voy a meter en detalle, pero una de las reflexiones cuando las personas entran en el círculo es que estamos más desprotegidos desde el punto de vista de colocarnos barreras de protección, yo lo comentaba por ahí, ¿vale? Lo segundo es el tótem, que permite generar la autogestión un poco caórdica, autoorganizada de las conversaciones para que en las conversaciones no haya alguien que la esté controlando. El tótem tiene, ojalá que tenga sonido, porque tiene dos fases, una que cuando alguien lo presiona una vez porque lo recibe, porque llama la atención que va a recibir la palabra, ¿vale? No es necesario estarlo presionando. Nosotros siempre usamos un tótem con sonido, generalmente la mayoría de las personas usan un tótem más como una pieza rígida. Nosotros la colocamos en estas piezas que son como pelotas a veces las encontramos en los lugares de tiendas de veterinarios, etc. porque son piezas para animalitos, y cuando lo presionamos dos veces que alguien lo puede presionar en un círculo de conversaciones para llamar al silencio, ¿vale? Porque puede ser que estemos distraídos, que alguien sienta que la energía se está yendo, etc. Entonces el tótem tiene su sentido. Lo de llamar al silencio es una práctica que se usa bastante en lo que llamamos hoy día el Dragon Dreaming, ¿vale? Hay una práctica y el tótem se usa bastante en las prácticas de Aru Hofti, ¿vale? Igual que el círculo. Entonces una buena mezcla de los dos usar el tótem con un sonido y dos sonidos para pasar la palabra o llamar la palabra o para llamar al silencio. Y el animómetro lo utilizamos así verbalmente, es una práctica que tenemos que nace el klejes, originalmente se llamaba klejes smooth, es para medir el kleje, no solamente el estado de ánimo. Lo usamos más de una manera simple como en qué estado de ánimo estamos, pero si queremos profundizar, yo siempre les pido a las personas que miren su kleje, cómo está su cuerpo, cómo trae sus emociones, qué historias en este momento tienen el sistema dando vuelta, tiene un lenguaje o tiene temas más negativos, más positivos, está más en el eros, en el ego, ¿vale? ¿Estamos conectados con nosotros en el silencio o con nosotras mismas o estamos pendientes de todo lo que pasa alrededor? Si uno coloca eso en una coctelera, siempre le digo a las personas, va a salir una mezcla que tiene un número, que es como si fuera el grado alcohólico, ¿vale? donde el 100% es que está genial y el 0% es que alguien está fatal, ¿vale? El 50% es que está ahí al medio. Y una palabra, siempre le decimos que a ese cóctel le coloquemos algún nombre, ¿vale? Como a los cócteles le podemos colocar queipiriña, etc. Bueno, siempre acá puede ser estoy feliz, estoy con ilusión, estoy... siempre pueden hacer palabras. Cada post-it, cada pieza que colocamos en el animómetro tiene que ver con una persona, con su observador, pero también nos permite observar otros post-its de otras personas, nos permite ver grupalmente también en esta tercera mirada del observador, siempre en los niveles de observación hay una mirada del auto-observador al primer nivel, el segundo nivel cuando yo observo en particular a una persona, y el tercer nivel cuando observo un grupo. Y el animómetro apunta a eso, a poder tener esos tres niveles de observación y poder ver cómo estamos, y transparentar conversaciones que muchas veces no tenemos cuando iniciamos una conversación en equipo, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta. ¿Vale? ¿Paso? ¿Vamos ya? ¿Sí? Bueno, esto es una presentación. La idea, tú María lo vas a ver a diferencia de la presentación anterior, que la pueden encontrar en Slack, que hemos variado los juegos, la idea es que esta presentación se pueda hacer virtualmente, digitalmente, de hecho aquí tenemos una especie de animómetro, a ver si logro abrirlo, animómetro un poco digital, artesanal, ¿vale? Que muchas veces usamos en las reuniones, que le pedimos a las personas, no lo vamos a hacer acá, que tomen un post y también, y lo coloquen, como yo lo estoy moviendo ahora, lo escriben, ¿vale? Generalmente yo pongo mis iniciales, pongo el porcentaje, y pongo una palabra, y muchas veces lo hemos hecho en reuniones, muchas de ustedes han estado, y se puede mover, y es bastante simple de usar, ya, digitalmente. Yo lo uso constantemente en las reuniones, sobre todo en las que me toca trabajar con equipos, que a veces estamos haciendo ya algún trabajo de consultoría, etc. ¿Vale? Entonces, ahí hay un animómetro virtual. Claro. Y el presencial, generalmente usamos una estructura, un... como dice ahí animómetro, un papel grande, un pliego, donde dice animómetro abajo, post y de colores. Pero también hacemos sobre el ser humano, que es bastante simpática, porque usamos el cuerpo como escultura en relación a cómo está nuestro sistema, cómo está nuestro creche, nuestro estado de ánimo, y colocamos unas marcas en el suelo, cero, cincuenta y cien por ciento, y las personas se van, como si fueran post y colocando en el sistema, mostrando su cultura corporal en relación a cómo está su estado de ánimo. ¿Vale? Y es bastante... A mí me gusta mucho el animómetro humano, que le llaman. ¿Vale? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. ¿Sí? Vale. Vamos hackeando. Ok. Vamos a ir a hackeando.org. Ya hemos visto... Ya les conté que todo lo anterior previamente lo vamos a separar ahora en un juego tipo Jet, pero se va a llamar Core o algo por el estilo. ¿Vale? Entonces vamos a hackeando.org. Los tres conceptos que hay que saber, igual que en este de acá, que había que saber el del Plege para trabajar círculo, doten y animómetro. Acá hay que trabajar tres conceptos. Tener un concepto relacionado con los roles, con los niveles de implicación y el concepto caórdico. Los niveles de implicación relacionados al propósito en los contextos organizacionales y el caórdico como modelo de gestión. ¿Vale? Y los roles... Básicamente usamos los roles de TGR. Eso no quiere decir... Siempre decimos que las organizaciones pueden utilizar los roles que mejor les identifiquen y se puedan construir. ¿Vale? A veces hay personas que me dicen, oye, usó los roles de TGR, los de... Paco, ¿cómo se llama tú que tienes buena memoria? Los de... Wilber? ¿Bilber? Eh... No recuerdo cómo se llaman. Solo tienes buena memoria y estoy leyendo un libro de Ken Wilber ahora mismo, pero... pero... estoy en momentos muy bajos ahora mismo de... No es un señor Wilber, es un señor que se llama Wilber, que tiene una serie de roles, etc. Y bueno, el otro día me encontré también con una persona que tiene unos roles parecidos a TGR, que ya les voy a contar lo que trabaja él, que me pareció interesante. ¿Vale? Bueno, aquí hay un vídeo, no lo voy a colocar, es parecido al vídeo anterior, ¿vale? En relación a mostrar el contexto, pero aquí... Este, María, tú lo viste en algún momento, muestra cómo un grupo de personas que van empujando una carreta, aparecen distintos roles. Los roles del que emprende, el que va tirando la carreta, los que ayudan, pero también, si ven ahí en la foto, hay algunos que están colocando como... la rueda, otro deteniendo la carreta, etc. ¿Vale? Este es un vídeo que a mí no me gusta algo personal mucho, porque muestra más bien estructuras de roles jerárquicos, tradicionales en las organizaciones. Pero bueno, como vídeo, ayudo un montón a ver que las organizaciones no solamente nos diferenciamos por género, por oficio, y funciones, a veces hay alguien que tiene una función comercial, otra, más bien de... podría ser contable, lo que fuera, pero cuando miramos los roles, van un poquito más allá las funciones, ¿vale? Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, los roles permiten visualizar los poderes del sistema en torno a los roles propósitos y escenarios organizacionales, rearticulando las piezas del ajedrez o equipo de trabajo. ¿Vale? ¿Por qué hablamos hackeando? Porque efectivamente, las piezas del ajedrez, algo que pasa es cómo se coloca en incomodidad una pieza en relación a otra. La más llamativa es la del rey, cómo se coloca en incomodidad al rey para que no sea hackeado, entre comillas. Lo mismo sucede acá. Nosotros hacemos un mapa de roles, permitiendo que las personas se observen y en ese ecleje, no genera la incomodidad de hackearlo, sino que nos observemos cómo está nuestro cuerpo y a veces nos sentimos cómodos en nuestra propia ceguera en el sistema, pero que cuando otros nos ayudan a ver que en realidad estamos en otra posición o debemos estar en otra posición, nos ayuda a observar y a tratar de movilizar ese sistema. ¿Vale? Entonces, por eso se llama hackeando y no con h. ¿Vale? ¿Vale? ¿Todos conocen los roles que hay entre Gerrares, más o menos? No sé que lo explique. Fernando... Yo no lo conozco, pero si los otros conocen, pasen y después María me ayuda. Jonathan Paco... Por mí puede seguir. ¿Jonathan? Sí, es que tenía el micro apagado. Sí, sí, yo los conozco, así que como digáis. Vale. Una pequeña evolución que hemos tenido en la conversación en relación a Gerrares, voy a pararme en un rol, es que los roles no es que un lado sea malo y otro lado sea bueno. Por ejemplo, el León siempre decimos, generalmente los roles pueden tomar una triangulación, puede tomar, o como si fuera un ABC, podemos tomar una posición A, una posición B y una posición C. ¿Vale? Y eso es algo que vamos a modificar ahora en los contextos de la teoría o de los temas que tenemos escritos. Por ejemplo, un León en posición A, colaborativa, aquel que orienta el propósito. ¿Vale? Orienta hacia dónde vamos, en términos del horizonte. En una posición B, más en una estructura jerárquica, le dice al resto dónde tienen que ir. Y en una posición C, que es cuando el León no se siente cómodo, ruge porque las personas no están yendo a donde él cree que tienen que ir. ¿Vale? La posición C, siempre va a ser como la posición menos amigable del rol. ¿Vale? Cuando entra en su estrés. En la posición B, va a estar muy asociado a su posición más en una estructura jerárquica, la posición A, en una estructura más horizontal. tipo T, etc. Ahora, estos roles, no quiere decir que nosotros estáticamente estemos en un rol. Generalmente, cuando entramos en crisis, por ejemplo, el León, que apunta a los temas de liderazgo, va a apuntar a tratar de decirle al resto hacia dónde tenemos que ir. ¿Vale? Ojo que las jerarquías no son malas y las colaboraciones no son la solución a muchas cosas. Es una utopía que tenemos. ¿Vale? Obviamente que por modelos de gestión pudiéramos ir a estructuras más horizontales, más holocráticas, más sociocráticas, o más TIL, como hoy día se estila el sistema. Pero ojo que no todas las organizaciones, por los tipos de roles que tienen las personas en la cultura organizacional, vale la pena incentivar a que vayan a TIL. ¿Vale? A veces con una buena estructura jerárquica y procesos colaborativos pueden funcionar bastante bien. entendiendo que eso es lo que es. ¿Vale? Y hay personas que prefieren estar ahí y no estar en estructuras colaborativas y al revés también. ¿Vale? Tendemos hoy día mucho a vender que lo mejor es lo colaborativo, etcétera, etcétera, y a veces no es tan así. ¿Vale? Por eso es importante en los roles tener el mapa completo y por eso lo mezclamos también con estructura organizacional y trabajo en red. ¿Qué funciona en jerarquía y qué hay detrás de eso y qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Como también qué tiene de funcionar en estructuras más horizontales, qué roles existen y qué tiene de bueno y qué tiene de malo. ¿Vale? Ahí puse el rol del león, la araña lo mismo. La araña, el león se preocupa mucho del para qué, la araña se preocupa mucho más del cómo. ¿Vale? Le dice cómo, en las estructuras colaborativas orientan el cómo a los equipos de trabajo desarrollar sus tareas, tecnología social a usar, y en las relaciones. En una estructura más jerárquica le dice al resto cómo hacer las cosas. ¿Vale? Y de alguna manera cómo se tienen que relacionar. Y en su lado, cuando entra en estrés, pica. ¿Vale? Se estresa y si dos personas no se llevan bien, las envenena ahí y las saca del sistema. ¿Vale? Bueno, y así están los roles. ¿Vale? No voy a detallar el resto, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que comenté. ¿Tiene alguna reflexión? Sí. Tengo una reflexión respecto a lo que dijiste de lo que es más adecuado, dependiendo de la organización, ¿no? Es que también hacer cosas muy genéricas es difícil porque depende mucho también del nivel de conciencia de cada persona del grupo, ¿no? Ajá. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí. ¿En qué contexto lo dices? Si puedes especificar un poquito más, Fernando. Que hay personas que hacen muy poca reflexión sobre sí mismas y sobre su papel en algo, y son estos que van al lado de la carreta y siempre están ahí porque no se cuestionan nada, porque no hacen ninguna reflexión de su momento y de su momento en el grupo. Entonces, el nivel de conciencia distinto entre cada persona del grupo muchas veces hace que sea mejor una cosa u otra, tal vez. Sí. Efectivamente, yo les iba a comentar, asociado a los roles de TGRD, que el otro día conocí a una persona que tenía unos roles muy parecidos al TGRD, pero los trabajaba desde el punto de vista cuando se estresan, ¿vale? Por ejemplo, y obviamente no se observa. ¿Qué pasa cuando un líder ruge, grita, o de alguna manera es demasiado vertical en su proceso, etcétera? Entonces, ellos han identificado de cómo combinar roles, cómo trabajar, cómo tratar de solventar esa posición en los roles menos observadas a veces que tenemos nosotros en el sistema. Tal cual, la LUX hace o Wilber hace la espiral evolutiva que nosotros en nuestro sistema hemos pasado por distintos tipos de organizaciones, también nosotros en el guía pasamos por distintas categorías de roles, ¿vale? Y obviamente que ciertas funciones en la organización están más relacionadas con ciertos roles, ¿vale? Y por eso acá están como separados. Es interesante, no sé si ustedes ven que hay una estructura de que aquí hay una araña león, acá una hormiga oso, y acá una abeja, una abeja zorra. De forma natural, pero también un poco inspirada, hay tres ecosistemas claves en la naturaleza, el de las arañas. Esta semana me tocó visitar una exposición, a lo mejor por ahí la han visto en mis redes sociales, sobre tejidos de telas de araña. El de las hormigas, otro ecosistema muy especial, y el de las abejas, que explican de forma maravillosa qué pasa en los contextos organizacionales, ¿vale? Sobre todo en las estructuras de araña, las estructuras de telaraña, uno puede observar cómo se pueden dar las relaciones de conversaciones en un equipo. Lo de las hormigas es clave para entender cómo nos movemos y cómo nos podemos organizar, y las de las abejas va también en esa línea, ¿vale? Y después están acompañados por los roles que están ahí el zorro, el oso y el león. Pero efectivamente, el rolómetro Fernando está hecho justamente para colocar, igual que el animómetro, transparentar conversaciones que no tenemos, tanto a nivel personal como a nivel grupal. ¿Vale? Yo quería aportar que me ha parecido muy interesante esa triangulación del lado C, porque, bueno, si soy una misma persona, que no siempre es colaborativa, no siempre... A veces te puedes ir al lado jerárquico, a veces te puedes expresar, y me ha parecido muy interesante ese lado C, de qué pasa con el rol cuando se estresa, ¿no? Sí. Y estaría interesante también, bueno, pues incluirlo en lado A, lado B, ese lado C, ¿no? Sí. Lo vamos a agregar, ¿vale? Esto han sido como bastantes reflexiones que hay después, María, de los grandes trabajos que hemos ido descubriendo y transparentando aún más o especificando como el ámbito del rol, en ese lado A, lado B y lado C. Y efectivamente, un tema que vamos a agregar es agregar ese punto de triangulación C y explicarlo, ¿vale? Porque permite a las personas, igual que la espiral de Bilbe, poder observarse en qué combinación de... en dónde estoy, ¿vale? A mí me ha pasado mucho ver equipos de trabajo, sobre todo el coordinador o la coordinadora a veces, cuando pasa al lado C, ¿vale? Que tiene esa labor, un coordinador de equipo, generalmente tiene una mezcla de araña con león o de líder con articulador o articuladora, y a veces pasa ese lado C cuando, obviamente, el equipo no responde, cuando viene en estrés porque no se están cumpliendo los KPI o los indicadores, etcétera. Y siempre viene la pregunta, bueno, ¿y quién es el responsable de esto? ¿Y cuáles son los indicadores que tenemos que cumplir? ¿Y por qué el equipo no está trabajando fluidamente y se llevan bien, etcétera? Entonces, aparece ese lado C como un lado a veces tipo bombero, ¿vale? No está escrito acá, pero lo importante es que no es difícil identificarlo, ¿vale? Ya lo vamos a modificar en la presentación. Bueno, vamos al tema de los niveles de implicación. Nosotros siempre vemos la organización, hoy día cada vez más se ven como círculos concéntricos, donde siempre el propósito lo colocamos como el eje central de los círculos concéntricos al medio, ¿vale? En el círculo del central, siempre hablamos del grado 3. Y cuando hagamos el rolómetro, vamos a ver que tiene la misma estructura, ¿vale? Cómo nos posicionamos según nuestro nivel de implicación con la organización. Entonces, cuando estamos en el centro, decimos que estamos más comprometidos y estamos concretando. Existe un alto nivel de implicación. Y esto tiene que ver con la metodología de trabajo en red. La metodología de trabajo en red siempre dice que hay que mantener equilibrio al sistema, ¿vale? Las personas que están construyendo redes de comprometerse y concretar, es decir, hacer cosas que generen seguramente recursos, etc. Hay un segundo nivel o grado 2 que dice que las personas están involucradas o están experimentando y ya no están concretando. Diríamos que un nivel medio de implicación, es decir, generalmente son aquellas personas que comparten mucho conocimiento en la comunidad, experimentan, generan prototipos, pero no terminan de estar en el día a día comprometidos sacando lo que tienen que desarrollar. Y, por último, hay un tercer nivel que es más bien que las personas participan o siguen el propósito, ¿vale? Un nivel más bajo. Siempre nosotros decimos hay una relación entre comunidad y red, pero son dos conceptos separados. Una comunidad, una red es abierta, son personas que están conversando, etc. En cambio, una comunidad es un segmento de una red donde hay tres variables que definen una comunidad. se comparte un propósito común, existe fraternidad o existe eros, es decir, las personas se aceptan, y tercero, existe un número acotado de personas en el sistema, ¿vale? Hay un número por ahí mágico que saca un matemático, un científico, que dice, en una comunidad más de 150 personas va a ser difícil que las podamos relacionar. Eso por nuestras capacidades comunitarias y la complejidad del sistema, ¿vale? No sé si esto queda claro, ¿sí? Vale. Y los escenarios de... los escenarios de gestión, ¿vale? Tomando el concepto caórdico, podemos tener un escenario de gestión a veces del caos, podemos tener un escenario de gestión del orden, o podemos tener un escenario intermedio del caórdico más colaborativo. El del caos es cuando en una organización se establece, por ejemplo, el criterio, bueno, como todos sabemos lo que tenemos que hacer, hagámoslo, ¿vale? Pero no necesariamente se han establecido los criterios, ¿vale? Generalmente eso genera... genera a veces apatía, etcétera. El escenario del orden es todo lo contrario, cuando en una organización todo se establece por reglamento, por... de alguna manera definiendo todo lo que hace, se tiene que hacer, etcétera. No deja muy poco movimiento para... para modificar cosas. Y el escenario intermedio se dice que está entre el caos y el orden, donde generalmente se definen ciertos... ciertos procesos básicos, y dejamos que el sistema funcione creativamente, etcétera. ¿Vale? Esto ya lo vamos a ver. No sé si tienen preguntas sobre estos tres temas. ¿Vale? Bueno. Si no, vamos a la herramienta. ¿Vale? La herramienta, el rolómetro, como dice allí, nos ayuda a repensar el modelo escenario del caos, el orden y la colaboración, y la forma de organizar un equipo en base a los niveles de implicación y los roles en el corto, mediano y largo plazo. ¿Vale? El rolómetro tiene cuatro partidas de juego y que se separan en esos cuatro... cuatro fichas. Hay cuatro tipos de fichas, que en algún momento ya las pasaremos a colores. ¿Vale? Esas fichas, cada una de estas fichas responde a preguntas diferentes. Cada partida hace una pregunta diferente. ¿Vale? Que está en el juego. Voy a abrirlo para que lo puedan ver el juego. Stock chart. ¿Vale? Entonces... Las fichas son estas. Las voy a mostrar. Y ya voy a contar un poco cómo van. Son estas de acá. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña modificación de las fichas. En términos que van a... Le vamos a colocar los animalitos acá abajo y aquí arriba también. Igual que las cartas de... Qué sé yo. De póker o de lo que sea. Porque cuando... Lo que pasa es que cuando estamos jugando las fichas... Hacemos esto. ¿Vale? Hacemos esto. Entonces es difícil ver cuál está arriba o cuál está abajo. ¿Vale? Entonces... Vamos a colocarla. Va a ser parte del rediseño. Pero generalmente... La primera pregunta que hacemos... Y la... Y quería mostrarles el... El... ¿Cómo se llama? El afiche. O el tablero. En este caso. Así lo tengo por aquí. Justo no los abrí previamente. Para estar sinceramente... Vale. Por aquí está. Si paréntese, aquí están los roles. Bueno. Lo mismo que están viendo ahí a nivel de dibujo... Está acá. Entonces... Hay un gran círculo... Que habla de los tres... De los tres niveles de implicación. ¿Vale? Una de las modificaciones que le hicimos respecto al último diseño... Es que agrandamos el círculo del medio. Porque nos pasan los equipos... Cuando hacemos la dinámica... Que la mayor parte se posiciona más cerca del propósito. ¿Vale? Otra modificación que hicimos... Es que los niveles de... Los tipos de gestión los pusimos unidos en círculo. ¿Vale? Porque las personas... Igual que... Igual que el... ¿Cómo se llama? Que el caórdico... A veces podemos estar más en el lado del orden... O a veces más en el lado del caos... O a veces más en el medio de la colaboración. Pero hay transiciones. ¿Vale? Y... Eso. Entonces... ¿Cómo se juega esto? Se juega en tres partidas. La primera partida... Hacemos la siguiente pregunta. ¿En qué nivel de implicación me encuentro yo? Es decir... ¿Qué combinación de roles tengo? Se les pasa a las personas seis fichas... Con los seis roles. ¿Vale? Partida uno, dice. La diferencia... Porque eso lo tenemos que colocar en colores... Que la... La ficha... Dicen partida uno, partida dos, partida tres. En la partida uno se les pasa a todos seis fichas de la partida uno. Y se les pide que... Elijan tres cartas, como máximo tres. Eh... ¿Estás comentando algo, Jonathan? No. Estoy... Estoy escribiendo aquí mientras lo que estás diciendo. Ah, vale. Vale. Pero, bueno, acaba porque no sé si... O sea, estoy intentando seguirte, pero no sé si... O sea... Bueno, sigue, sigue, perdón. Sí, sí, dale, dale. Si quieres interrumpir, interrumpe. Esa es la idea. O sea, ¿has dicho que hay cuatro partidas del juego? Sí. Vale. Y se reparten las fichas para cada partida. Exacto. Entonces, yo tomo las fichas de la partida uno... Sí. Les digo a todos que tomen seis cartas... Que son seis cartas distintas con los seis roles. Araña, león, etcétera. ¿Vale? Cada uno, vale. De todas maneras. Vale. Y ahí, quien está dirigiendo la partida, hace dos preguntas. ¿En qué combinación de roles me siento yo en el contexto del equipo en esta organización? Máximo hasta tres roles. Y hay que colocarlo en nivel de importancia. Nivel uno, nivel dos, nivel tres. Y segundo, ¿en qué nivel de implicación yo tengo en el contexto de la organización? ¿Vale? Grado dos, tres o cuatro. ¿Vale? Entonces, las personas, como máximo, pueden elegir tres cartas. Las coloco en orden. Arriba la más importante, la segunda y la tercera. Máximo tres cartas. En muchos casos nos pasa que eligen dos. Y en algunos casos eligen uno. ¿Vale? Porque alguien dice, yo me siento más abeja casi al 100% de lo que hago. Y después lo que se hace es que cada persona, en su turno, lanza las cartas en el tablero. Entonces, las coloca más al medio. El nivel de implicación dice, yo estoy implicado al 100% al medio. ¿Vale? O yo estoy implicado, pero un poco más lejano. Me siento más cercano en el nivel dos. ¿Vale? Y explica por qué eligió las cartas que eligió. Bueno, yo me siento más abeja por tal y tal razón, etcétera, etcétera. Y lanza sus cartas y las deja. Realmente, lo que hago yo para que las cartas no se separen, uso unas pinzas de estas de madera pequeñita, como si fueran pinzas de ropa, no sé si las han visto, las venden en cualquier tienda de chino, etcétera, para tomarlas para que no se suelten. ¿Vale? Entonces, las coloco ahí. ¿Estamos? Entonces, se hace un mapa. ¿Ya? Sería interesante si les mostraron una foto. Bueno. Se lo imaginan. ¿Vale? Bueno. La partida 2, lo que hacemos es recoger todas las fichas que sobran. Se recoge todo. Lo único que quedan son las fichas sobre el tablero. Se hace una partida. Ah, lo que yo recomiendo es lo siguiente. Lo hemos estado haciendo. Aquellos equipos que no están acostumbrados a hacer mapas de roles, solo hacen la partida 1. Si lo hacen por primera vez, solo hacen la partida 1. No hagan la 2, ni la 3, ni la 4, porque son grados de complejidad que apuntan a abrir conversaciones que a veces no hemos estado acostumbrados a abrirlas en la organización. ¿Vale? Entonces, la partida 2 yo la haría en una segunda secuencia. Una segunda oportunidad. En una segunda oportunidad hago la partida 1 y vendría la partida 2. Y la partida 2 es que yo le reparto a todos nuevamente 6 cartas que dice partida 2. Y ahora la idea es que nosotros empecemos a hacer el cambio de cartas en las personas. Por ejemplo, yo digo, ¿estamos de acuerdo que Jonathan es una abeja y un león? Voy a poner 2 cartas. ¿Vale? Entonces, Cristian dice, no, yo sí veo que es bastante león Jonathan, pero en realidad también veo que es un poco abeja, pero también es mucho más oso. Entonces, pongo el oso encima, saco mi carta de oso, la coloco encima. Se pueden dar varias opciones. Que yo coloque una carta, porque falta un rol, que cambie una carta, saco una carta y coloco otra. Se retira una carta. Por ejemplo, yo digo, en vez de abeja yo lo veo oso. Quitamos la carta de abeja, colocamos la de oso. Y empezamos a hacer una especie de juego de intercambio. Esto se va haciendo uno a uno. Empezamos a analizar a Jonathan, Jonathan observa y escucha, y el resto van cambiando las cartas de Jonathan. ¿Vale? La recomendación. Siempre al inicio tendemos a cambiar una carta. Yo puse un oso, no, yo no veo que sea un oso, yo le pongo, empieza como la A. Yo dejo que eso pase, para que el equipo se dé cuenta que tiene un número limitado de cartas y que tienen que llegar, de alguna manera, de acuerdo a generar consensos, entre comillas, de que Jonathan es un oso y no vamos a estar ahí jugando que si oso, abeja, león. ¿Vale? Eso el equipo se da cuenta. Esto con la idea de que empecemos a observar y a generar diálogos comunes respecto a los roles. Una pregunta, Cristian. Es que entiendo lo que dices de que esta segunda partida es un poco delicada y que quizá si es la primera vez que en una organización se habla de roles puede ser delicado, pero, por ejemplo, precisamente en el caso del equipo con el que estoy trabajando que creo que hay demasiados leones o intentan ser demasiados leones, me explico, y creo que sería súper potente el poder visualizar que las cartas de leones están liquidadas. Sí, Jonathan, lo que yo te decía es la recomendación, sobre todo si un equipo que puede funcionar más establemente, pero en el caso de ustedes, Jonathan va a tener una reunión con su equipo, van a tener una reunión de equipo que una vez al año, por ejemplo. Bueno, ustedes definan hasta dónde quieran abarcar, ¿vale? Vale. Pero, ojo, que sumarle complejidad al sistema. ¿Ya? Vale, vale. Yo a veces lo que hago al final de cada partida es hacer la pregunta, antes de pasar la partida 2, ¿qué estamos observando? Entre paréntesis, antes de pasar la partida 2 siempre se hace la pregunta, ¿vale? Voy a mostrar acá la presentación para que la vean, porque también se hace una tercera pregunta antes de terminar, ¿vale? Antes de terminar la partida, la pregunta es en qué nivel o en qué modelo de gestión estamos, ¿vale? Y generalmente se puede tomar una moneda, lo que sea, y se coloca en esta parte donde dice escenario de caos, escenario colaborativo, escenario de orden, ¿vale? Se coloca una moneda o alguna pieza pequeñita y las personas lo mueven hasta llegar a un consenso. ¿Estamos más hacia el caos o estamos más hacia el orden? ¿Vale? Entonces, esa es una tercera pregunta, perdón, antes de entrar a la partida 2, a la 3 o a la 4. ¿Ya? ¿Se entiende bien eso que comenté? Bueno. Sí. Son las 11 y 10. Sí. Ya lo sé. Vamos tarde. Voy a apurar un poquito la conversación. Ok. Estamos con esto, después hay una partida 3, después que se termina la partida 2, donde a todas las personas les cambiamos las cartas, etc., al final de la partida 2 se hace un análisis, se vuelve a hacer la pregunta, ¿en qué escenario, de acuerdo a este conjunto de roles que hemos observado ahora, que implica que no solamente el auto-observador, el que está colocando su rol, sino que ahora hemos puesto el observador de otros, se vuelve a hacer la pregunta en qué escenario de gestión estamos, ¿en el caos, la colaboración o el oro? ¿Vale? Una vez terminado la parte 2, la partida 2, pasamos a la 3. La 3 es más sencilla, la 3 se quitan todas las cartas anteriores, nuevamente se les pasa las 6 cartas a las personas, los 6 roles, y la pregunta es la siguiente, ¿en qué rol, pero específicamente uno, y en qué nivel de implicación yo me voy a sentir o siento que me voy a sentir en el futuro? ¿Vale? De acuerdo a cómo se están dando las cosas, etc. Esta es una pregunta reinteresante, porque tiene que ver en qué rol a mí me gustaría estar. Y esto, Jonathan, a propósito de lo que vas a hacer tú, es muy interesante porque, por ejemplo, el otro día en un equipo lo apliqué, hicimos el rolómetro el 1 y el 2 en tiempo presente, y en el tiempo futuro, de 7 personas, 6 se sentían araña, ¿vale? Y una hormiga. Entonces, cuando yo pregunto qué pasa, me dicen, no, es que todos estamos, venimos a este curso y estamos haciendo estos procesos porque nos están promoviendo como articuladores o coordinadores de equipo, ¿vale? Pero salió de forma natural. Entonces es reinteresante las lecturas que uno puede sacar de cada uno de los mapas o de los estados de mapas de roles que hacemos, ¿vale? Y por último, la partida 2 se hace solamente con un rol, ¿vale? Y también se pregunta en qué escenario nos vemos en el futuro, en qué escenario, aparte del nivel de implicación, en qué escenario de gestión, ¿vale? Y el último pregunta por ese lado C, en qué rol no colaborativo o cuando estoy en el estrés me veo yo, ¿vale? Generalmente esto también es un solo rol, ¿vale? Y en qué nivel de implicación. El más común que pase es que aquella persona que se siente que es una araña león en las partidas 1, 2 o 3, que se siente que es una araña león y que está implicado 100% en el propósito, comente que a veces se siente en el rol de oso, perezoso, perezosa, ¿vale? Y baja un nivel 1 o 2 de nivel de implicación cuando el equipo, la razón es cuando el equipo no termina de cumplir compromisos, no desarrolla lo que se comprometió a hacer, etcétera, ¿vale? Como dije al inicio, hay que ir de a poco escalando cada una de las partidas, porque cada una son más complejas, ¿vale? Las partidas 3 y 4 apuntan a abrir conversaciones que a veces están muy escondidas, ¿vale? Nadie quiere decir lo que quiere decir en el futuro, ni nadie cuenta qué le pasa cuando entra en el estrés o el sistema no está funcionando como debería funcionar de acuerdo a los compromisos que se han adquirido, ¿vale? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Sobre esto? Vale, o sea, aquí, a ver, una pregunta. Es que no me queda muy claro del todo la dinámica en la partida 3, pero sí que entiendo que es más bien una conversación en sí, o sea, que es lanzar esas dos preguntas y utilizando los roles tener una... O sea, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si todos dicen quiero ser león? Oye, me veo en el futuro como león. Vale. Ahí es cuando tú abres una pregunta al final, cuando tienes construido el mapa y observas que todos son leones, haces la pregunta, bueno, ¿qué observamos, qué vemos, qué reflexiones podemos sacar de este mapa? Y ahí aparece la reflexión de, oye, nos falta normino, nos falta esto, nos estamos sintiendo, estamos desde una... Obviamente que hay que ir profundizando, no solamente quedando en que hay demasiados líderes, sino qué sucede detrás de esto, ¿vale? En el caso, por ejemplo, el análisis que yo hago y la pregunta que hago, ¿qué análisis nos da este mapa que tenemos solo araña? Por poner ese contexto que me pasó el otro día. Y había una razón de fondo, ¿vale? Entonces, esto no hay una receta. Al final, lo que hacen las piezas y lo que hace el juego es abrir conversaciones a través de preguntas, ¿vale? Algunas reflexiones son obvias y otras reflexiones, sobre todo, pasan con que el equipo pueda ir profundizando, ¿ya? Vale, sí, sí. Sí, es solo que... Vale, o sea, en la partida 2 sí que veo que la dinámica está muy clara porque va con ese jugar con las cartas que cada uno tiene para asignarlas entre el resto del equipo y tal. Y aquí sí que veo que es más, ¿no? Entiendo eso, una conversación basada en lo que ha salido sobre el tablero. ¿No? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada, vale. ¿Sí? ¿Paco, Fernando, María? Para mí está claro, ¿eh? Sí, vale. Yo sé que algunos lo habían visto antes, entonces tampoco voy a entrar en los detalles. Ok. Vamos al siguiente. Entonces este era el de role, entre paréntesis, por ahí hemos empezado a aplicar una especie de rolómetro como animómetro humano, un rolómetro humano. Dibujamos esto en la estructura del piso. Esto es muy interesante porque nos acercamos, lo he estado trabajando con personas que hacen constelaciones organizacionales y es reinteresante cuando colocamos el cuerpo en el rol y en el espacio, en el hacerlo de alguna manera a nivel de utilizar, de observarnos nosotros como seres humanos directamente en el sistema en vez de fichas. ¿Vale? Y... Y es reinteresante hacer análisis. ¿Por qué tú te colocas acá? ¿Por qué estás mirando? ¿Por qué estás mirando? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque el análisis ya no se hace mirando un tablero, sino que el análisis se hace mirándonos ya directamente. ¿Ya? Entonces, esto lo hemos aplicado y es... A mí me gusta un montón cómo se hace a nivel de... A nivel de personas. ¿Vale? Ahora, yo recomiendo que hacerlo una vez que la ficha... Que ya usemos bastante bien los juegos a nivel de... De los tableros y de las fichas que están puestas en el sistema. ¿Vale? Vamos al de erotizando. ¿Qué hora es, María? ¿María? Y 19. Vale. Ok. Voy a pasar más rápido este porque es más sencillo. Bueno... Generalmente, el de erotizando busca cuidar los procesos de aceptación del eros o el amor entre los seres humanos. Balanceando y generando un observador en los estados de negación. ¿Vale? Nosotros vivimos... Bueno, a veces un vídeo... Me cuento un poco qué pasa cuando funcionamos, sobre todo a nivel de... De un vídeo muy relacionado con pareja, porque a veces tendemos... El eros y el ego funciona en los contextos familiares de pareja, pero también en contextos organizacionales. Pero efectivamente, el cambio que hicimos, María, tú lo vas a ver claramente acá. El tablero antes era un tablero bidireccional. Tenía un eje X que era el eros versus el ego. Y tenía un eje Y que era los estados corporales. Si estábamos en el placer, en el dolor o la agonía. ¿Vale? Y tenía ocho cuadrantes, según cómo se mezclaran. Ahora, lo que hicimos fue darle una vuelta y lo colocamos ahora... Sigue siendo medio bidireccional, pero lo colocamos en cuatro cuadrantes más fácil de entender. ¿Vale? En que las personas puedan responder dos preguntas. ¿Vale? Hay unas fichas ahí que hay que modificarlas. Pero la partida uno pregunta en qué cuadrante me encuentro. ¿Vale? No le hemos puesto el número de los cuadrantes ahora. Se puede colocar... Está el cuadrante del eros en el placer. El cuadrante que está entre la estructura de eros y placer. El placer en el ego. ¿Vale? Que cada uno tiene su significado. El ego en la agonía. Y la agonía en el eros. ¿Vale? Obviamente que están con distintos colores. El menos virtuoso es cuando estamos en el ego de la agonía. Es decir, estamos en la negación. Y obviamente que eso se nota a nivel del estrés corporal. ¿Vale? El mejor es dar la aceptación y sentir que corporalmente, en nuestro compleje, nos sentimos fluyendo, etc. Y después dos puntos intermedios. Que es cuando estamos en el placer del ego. Es decir, yo aquí estoy un poco en la ceguera. Siento que estoy bien, pero en el fondo estoy funcionando en el ego, estoy negando. ¿Vale? Y hay otro que es la agonía en el eros. ¿Vale? Yo siento que estoy colaborando, etc. Pero algo no está fluyendo. Y me está afectando corporalmente. ¿Vale? Las personas cuando juegan, porque hemos hecho... Esta variación la hemos aplicado dos veces. Cuando las personas lo juegan, empieza a quedar con mucho más claridad respecto al juego anterior. ¿Vale? El juego anterior tenía ocho casillas. No lo tengo por aquí. ¿Te acuerdas tú, María? No, muy bien, la verdad. Vale. Pero ahora la idea es simplificar. Lo hicimos porque las personas tendían a enredarse. Y ahora la idea es posicionarse en alguno de los cuadrantes. Tú te puedes posicionar más hacia el 100%. Más hacia afuera de los costados. O más hacia el centro. ¿Vale? Y es interesante las conversaciones que se dan. Porque la primera pregunta es ¿Cómo estamos en el eros? ¿Vale? Y después si a eso le tenemos que poner cuerpo. ¿Ya? Y ahí tú colocas la ficha. ¿Vale? Ahora. Esto se llama sincerómetro. Porque realmente abre conversaciones que a veces no queremos ni siquiera sacar. Porque nos da miedo sacarla o transparentarla. Pero también porque a veces somos ciegos en observar esas conversaciones. ¿Vale? No sé si se observa y queda claro. La partida uno. Que dice ¿En qué cuadrante me encuentro yo entre el eros y el ego? Y entre la agonía y el placer. Obviamente que la agonía y el placer pregunta más a nivel corporal del cleje. Y el eros y el ego a nivel de que si yo estoy en proceso de aceptar a las personas que están alrededor mío. Estoy en el proceso de negación. Aquí hay un tema clave. Antes de enseñar esto, tiene que quedar muy claro en el grupo qué es el eros. Y cómo funciona corporalmente. Y qué es el ego. Y qué resultados tienen corporalmente también. ¿Vale? ¿Preguntas, reflexiones sobre esta parte? Sí, que debería, yo pienso que eso, tanto el eros como el ego debería estar muy bien definido en frases, ¿no? Para que sepamos exactamente cuando nos referimos al eros, nos estamos refiriendo a esto en concreto. Cuando nos referimos al ego, nos estamos refiriendo a esto en concreto. Estaría muy bien que quedase bien, bien definido en una frase para que todos estuviéramos con el mismo significado. Sí. Hay una dinámica que tú no la has hecho, María, creo que Paco tampoco y menos Fernando, pero sí la ha hecho Jonathan. ¿Te acuerdas la dinámica del eros y el ego? De hecho está en un TEDx que me tocó hacer que se llama Grotizando Organizaciones. ¿Dónde...? Sí, sí, sí. ¿Perdón Jonathan? No, no, perdona, que te he cortado sin querer. Continúa. Vale. Esa dinámica te permite ver corporalmente qué pasa cuando funcionamos en un estado idílico de eros y qué pasa cuando funcionamos en estados de egos absolutos. En el estado de ego, María, por ejemplo, es cuando yo me siento igual a ti, ¿vale? No coloco condicionante en relación al ego, que es que yo sentir, por ejemplo, estoy contigo, yo siento que sé más que tú, o que yo tengo la verdad, o que en realidad de donde yo vengo es un mejor lugar que donde tú estás, ¿vale? Todo lo que haga sentir superior delante de otro o de otra es que ya está operando un poco el ego, ¿vale? Está poniendo cortina al sistema. El eros es cuando nos sentimos de igual a igual con alguien, ¿vale? Cuando yo le doy la oportunidad de co-construir en base a cosas que vamos a conversar y vamos a hacer. Eso no quiere decir que porque tú sepas más y yo menos, no estemos en el eros, ¿vale? Al revés. Yo puedo saber mucho y decir desde aquí voy a contribuir, o desde el ego yo digo yo sé mucho y en realidad lo que vengo aquí a dar es lo que tiene que ser. Son muy sutiles las diferencias de funcionar entre el eros y el ego, ¿vale? Corporalmente lo podemos observar, cuando estamos en el ego generalmente el cuerpo empieza a resentirse. Cuando estamos en el eros el cuerpo fluye un poco más. Ahora, puede pasar que cuando estemos en el eros y haya mucho ego alrededor también lo sintamos corporalmente, ¿vale? Sí. Son variaciones y hay que tener mucha finura en poder contextualizar qué nos pasa corporalmente de una manera, entendiendo que el eros y el ego entre paréntesis son emociones, que nacen del amor, ¿vale? No sé María si con eso te... Vi la charla TEDx y además vi el ejercicio en el, bueno, qué pasa cuando funcionamos con la negación y con la aceptación que además es súper claro e interesante. Al mismo tiempo hablo de, bueno, de significado como en plan Wikipedia, ¿no? Que esté siempre presente qué es el ego y qué es el eros, ¿no? Sí. Porque yo he visto la charla TEDx que además es estupenda y me encantó y al mismo tiempo, luego yo además que tengo muy mala memoria, pues se va diluyendo y se va juntando con mis oportunidades. Entonces, lo que me refería a esto es como que es muy difícil y además hay muchas interpretaciones de qué es el eros y qué es el ego a nivel subjetivo, estaría bien como definirlo con palabras. ¿O qué crees? Eso también podría decir... Hay una definición que nace en la biología y del amor, dice el eros en la aceptación del otro a la otra como un legítimo otro, una legítima otra, sin pedir nada a cambio. Cambio el ego en la negación constante del otro a la otra, más encima le coloco condiciones, es decir, le pido cosas a cambio, ¿vale? Efectivamente, nosotros funcionamos en un sistema que permite administrar los egos, ¿vale? Todo el sistema de contratos que tenemos, incluido el casarnos, ¿vale? El contrato que establecemos civilmente, o por la iglesia, o por lo que sea, ya de alguna manera lo que buscan los sistemas ciudadanos en general es tratar de gestionar los egos de las personas, ¿vale? El ego biológicamente es un proceso de aceptación, no necesitas contratos. Ya en la medida que yo coloco contratos entre medio, condiciones, es que estoy tratando de administrar los posibles o los egos que ya existen en el sistema, ¿vale? Paco, ¿quieres comentar algo? No, 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 estaba buscando el vídeo y estaba escuchándote porque las definiciones para mí son claras, además, bueno, eso en tronca con Maturana, imagino, ¿no? Sí, 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 sí. Maturana y Varela, que eran los dos investigadores y que tienen un libro que se llama La biología del conocimiento, tienen un montón de conceptos, etc., pero hay dos conceptos que son claves, ¿vale? Como en la teoría, también hay dos conceptos claves en la teoría de la biología del conocimiento, el concepto amor y el concepto de, ahora se me fue, de autopoiesis, ¿vale? Y el concepto de amor, el que dice Paco, es súper claro y es clave para poder entender esto, ¿vale? Y entender también otro concepto que Maturana coloca por ahí, y muchos biólogos ya lo han demostrado, que son los conceptos de ceguera. Nosotros muchas veces somos ciegos ante los egos que tenemos. Y el sistema de gestión, si uno pudiera ver la espiral de Wilber, ¿vale? Lo que hemos dedicado, pasando de tribu a organizaciones por organigrama, pasando a la revolución industrial de poner KPI, pasando después a TIL, etc., es que en el fondo, en el fondo biológico de nosotros los seres humanos, lo que estamos tratando de gestionar son sistemas basados en el Eros o sistemas basados en el Evo. Nunca vamos a tener un sistema de Eros absoluto, de Evos absoluto, pero sí vamos a tener una mezcla en los dos. Y aquí lo importante es el sincerómetro, el sincerar, ¿no? ¿Dónde está el equipo funcionando? ¿Vale? Ninguno, ni tanto el rolómetro ni el sincerómetro, tienen que ser herramientas exactas. Lo importante es que abran la conversación. No es que busquemos en qué cuadrante yo del lado negro, del lado blanco, del lado gris, me encuentro. Sino que lo importante es observar si estamos más en una posición de Evos, o estamos en una posición de disfrutes de Eros, ¿vale? En el contexto organizacional. Simplemente abrir la conversación nos amerita espacios de aprendizaje y de mejora. ¿Vale? Por lo tanto, tanto el rolómetro como esto, no nos preocupemos tanto de tener un mapa perfecto, con los roles perfectos, o el estado del Eros o el Evo perfecto, sino que tratemos de identificar dónde estamos. Entonces, la primera pregunta del sincerómetro, ¿en qué cuadrante me encuentro yo? La segunda pregunta, la partida 2, es ¿en qué cuadrante me ven otros? Y la tercera pregunta del sincerómetro es ¿en qué cuadrante me encuentro en el futuro? ¿Vale? Eso está detallado en las especificaciones del juego, en las instrucciones. ¿Vale? No sé si se ve con claridad. Sí, entonces a nivel de dinámica, primero me sitúo yo con mi ficha donde me veo, después entre todos deciden, se negocian dónde está el participante 1. Exacto. Vale. Por ejemplo, tú te posicionas en la primera, Jonathan, suponte arriba en el Eros en la mitad, un poco centrado, un poquito tirado hacia la agonía, por ejemplo. ¿Vale? De la segunda pregunta, el resto te va a mover. La idea es que tú observes y escuches, y el resto de personas, por ejemplo Paco, María, dicen, no, yo a, yo a, en realidad Jonathan lo vemos más, más erotizado y más hacia el placer. ¿Vale? Porque en el día a día, etc. ¿Ya? Insisto en lo siguiente, la idea es abrir la conversación, no quedarnos en hacer el mapa perfecto, sino la persona, por ejemplo, en esta segunda partida, escuchar qué están diciendo el resto de mí. ¿Vale? Y a veces abrir ese punto de ceguera que yo observo, tengo, abrirlo en que otros me ayuden a observar. ¿Vale? Pero, por ejemplo, súper rápido, Eros en el placer significaría que estamos trabajando de forma colaborativa y que disfruto con ello. Más que forma colaborativa, que están disfrutando lo que están haciendo. Vale. Y obviamente, perdón, un paréntesis, para que la colaboración funcione, es importante estar en estado de aceptación. ¿Vale? Estados de Ego, en general, llaman a que funcione la jerarquía. El Ego generalmente genera espacios de miedo en el sistema, por lo tanto, los miedos, la única manera de administrarlo, a través del sistema jerárquico. Y los momentos til necesitan de, la Lux lo dice, una de las características clave es la plenitud. En el fondo, la definición, si uno revisa en detalle lo que propone la Lux, está hablando de Maturana. Pero con la Jonathan. No, no, solo era por tener claro como los significados de esos cuatro cuadrantes, ¿no? Supongo que placer en el Ego es eso, que me encuentro bien en un sistema que funciona más por el Ego, ¿no? Que gestiona los miedos desde una jerarquía. Es esto. Nosotros lo utilizamos, por ejemplo, con ciertos equipos que quieren ir a procesos til, le lanzamos el sincerómetro. Y obviamente, ningún equipo está en el lado blanco, en el Eros del placer. A veces están en la agonía del Ero o en el placer del Ego, tirando al lado negro, ¿vale? Y la tercera pregunta, que tiene que ver en qué cuadrante me encuentro en el futuro, me veo en el futuro, no en el futuro, que a mí me encantaría estar en el Eros del placer, sino, de acuerdo a lo que me está pasando hoy día, ¿cuál va a ser la tendencia en el futuro? En la mayor parte de los casos, nos pasa que la gente va hacia el lado negro. Es decir, si seguimos como estamos hoy día, sin conversar, sin observándonos, negándonos, etcétera, etcétera, nos vamos a ir a un proceso de destrucción de equipo, que hay que estar en el lado negro, ¿vale? Entonces, eso le amerita abrir una conversación, que si seguimos funcionando en la lógica de que cada uno quiera hacer lo que quiera hacer, nos vamos a ir para allá, ¿vale? Entonces, es importante abrir esa conversación también con la mirada en el futuro, ¿ya? Es muy complejo el sincerómetro, no es fácil, es mucho más fácil el rolómetro, por eso también decimos, primero aplica el rolómetro, si ya lo va aplicando, métase en el sincerómetro. En tu caso, Jonathan, yo siempre digo, el otro día alguien dice, oye, ¿me puedo llevar el animómetro a mi equipo? Lo mismo le decimos para el sincerómetro, conversenlo antes con su equipo, proponga aplicarlo, dedíquenle el tiempo, cada una de estas herramientas por lo menos necesita de una mañana entera, según el número de personas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? María, Paco, Fernando. Que nos queda poquito tiempo, voy a pasar al siguiente, entre paréntesis, tenemos un sincerómetro humano, colocamos el mismo dibujito en el suelo, la gente se posiciona en las preguntas, y nos observamos, ¿vale? ¿Qué nos pasa? Insisto que hacerlo en versión humana es muy interesante, porque es como cuando usamos el Lego, si pasamos del post-it o de la ficha Lego, y si pasamos del Lego a poner el cuerpo humano, nos cambia la percepción y la observación de lo que estamos viendo, ¿vale? Bueno, vamos a tejiendo. Bueno, tejer, ahí hay un vídeo, igual que el anterior, un poco inspiracional, que muestra que al final todos estamos conectados con todo, y muestra esas estructuras de red, ¿vale? Si ven, alguien vio mi red social el domingo o el lunes por ahí, yo lo publiqué por LinkedIn o lo publiqué por Facebook también, Instagram, hay un artista que se llama Tomás Araceno, yo lo vengo siguiendo hace rato, ya lo había visto en el Museo de Arte Contemporáneo en Buenos Aires, y él usa las arañas para construir arte, ¿vale? Entonces, es muy interesante porque genera unas estructuras mínimas, que son como una... donde meten las arañas, es una estructura de cuadrados, como si fuera un cubo, con unos hierros, y coloca arañas ahí, las arañas empiezan a tejer, su investigación se basa en que trae arañas de la Amazonas, de Sudamérica, de Europa, de Asia, de África, qué sé yo, la mezcla entre ellas, y empiezan a hacer estructuras, ¿vale? Si quieren, después se van por ahí a mi... a mi Facebook, etc. Ahora, cuando uno mira la estructura, uno empieza a ver que existen las triangulaciones, ¿vale? y existen las construcciones circulares en la construcción de la red. Lo mismo pasa cuando, si nosotros mapeáramos las conversaciones que tenemos como no, donde nosotros los no somos los seres humanos, aparecerían las mismas estructuras de red. A veces tenemos estructuras triangulares más cercanas y a veces más lejanas. En algún momento, Facebook, cuando todavía estaba iniciando, y Twitter, te permitían meter tu usuario en unas herramientas, en unas apps que te mostraban tus estructuras de red. Y te mostraban cosas parecidas a esto como está ahí, ¿vale? Ahora, lo interesante de tomar Araceno es que te muestra esa estructura y cómo nosotros a nivel de lo que hacen las arañas, hay que entender que el trabajo de Maturana y el trabajo de toda esta gente que estudia las organizaciones desde las estructuras biológicas y saca conclusiones, es muy interesante lo que hace Araceno en términos de las estructuras cómo nos relacionamos los seres humanos, ¿vale? Después él hace una serie de otras cosas. Me tocó ver a otro artista venezolano por ahí que también hacía estructuras y cómo cuando hay triángulos más pequeños o cuando hay muchas triangulaciones en la tela araña, ¿vale? Aparecen triangulitos pequeños muy unidos, quiere decir que la organización está muy mapeada a nivel de conexiones, pero de repente se aleja y eso quiere decir que la organización está más alejada de sus conversaciones. Es un análisis que los invito a hacerlo. Y a mirarlo, ¿vale? No sé si alguien tiene una pregunta sobre este tema de estructuras. Bueno, quienes hayan visto, nosotros antes que red tenemos un juego de la lana, creo que Jonathan que tú solo lo has visto tú. Sí, sí, súper chulo con los tipos de estructuras de red que hay, ¿no? El juego de la lana explica una buena parte de los tipos de estructuras de red que tenemos centralizados, descentralizados, distribuidas, que están definidas a nivel de otras teorías que están dando vuelta por ahí. Pero lo interesante del conectómetro, ¿vale? Tres paréntesis, tejiendo que ayuda a recomponer los tejidos y las estructuras de las relaciones humanas abriendo y liderando la red de conversación, ¿vale? Entonces, el conectómetro que ahora lo voy a explicar, que nace del enredómetro que tenemos en TGR, nos ayuda a identificar y mejorar las relaciones humanas de un equipo en relación a observar si están jerarquizadas, centralizadas, descentralizadas o colaborativas o distribuidas. Lo que hacemos acá es que el juego, que ustedes lo ven ahí, el juego tiene un círculo, ¿vale? Y tiene dos fichas. La primera ficha pregunta, que es la de aquí, ¿con quién conecto y con quién no conecto? ¿Vale? La de mano derecha, no sé si la ven, la de mano izquierda. Entonces, uno escribe en su ficha coloco entre paréntesis y los cuadraditos de abajo son para colocar las iniciales. Entonces, yo coloco tres personas con las que conecto en el equipo y tres personas con las cuales no conecto. ¿Vale? Se colocan las fichas en el tablero y después se lanzan líneas. Una línea, siempre lo cambiamos de color, una línea verde para las personas con las cuales conecto. Entonces, lanzo una línea desde mi ficha a la ficha de otra persona y le coloco una flecha con color verde y con color rojo con las que no conecto. ¿Vale? Generalmente, lo que vamos a observar es en el mapa, vamos a ver quiénes no conectan en el sistema, quiénes están llevándose muchas de las conversaciones, están aglutinando poder a nivel de relaciones. ¿Vale? Vamos a observar si está demasiado jerarcalizada las conversaciones para un lado de la organización o para otro lado. Vamos a ver si están bastante distribuidas, etc. Este pequeño ejercicio, aunque parezca bastante simple, nos ayuda a ver cómo está distribuida la organización en términos reales. Aquí es donde vamos a observar si existe más una estructura más horizontal o más vertical. ¿Vale? Realmente nos encontramos con muchas sorpresas. La segunda ficha tiene que ver con la invitación. Una vez que se hace la primera vuelta del juego, se hace una segunda vuelta que de acuerdo a los resultados, se entrega esta ficha que es con quién me gustaría conectar. Esto es como una tarjeta visita. Entonces yo la lleno, coloco mis datos y coloco el nombre de una persona que me gustaría conectar y se lo coloco detrás de su ficha, de la ficha 1. ¿Vale? Con la idea de que al terminar el juego las personas, yo, si Jonathan me colocó a mí esta ficha que quiero conectar con Cristian, yo la tomo y eso significa que yo en el futuro me comprometo a hacer una conversación, etc. ¿Vale? Esta dinámica apunta mucho a ver como yo decía las estructuras de red y tal cual el sincerómetro nos entrega una información respecto al eros y el ego y el rolómetro respecto a los niveles de rol, implicación, esto nos muestra de cómo nos estamos conectando o desconectando en el equipo. ¿Vale? Muchas veces vamos a observar que hay gente que está colgando en el equipo, ¿Vale? Que no está en las conversaciones, que no está en el día a día de la convivencia y hay otras personas que aglutinan mucho de ese día a día. ¿Vale? No sé si aquí tienen preguntas. Me gustaría mostrarle un par de fotos del uso de la herramienta. ¿Qué color usas para con quién te gustaría conectar? Da lo mismo el color. Puedes usarlo, lo importante es identificarlo en el marcador. ¿Vale? Yo ahora les voy a mostrar una foto por ahí de un taller que hice para que vean cómo se aplica. ¿Ya? A ver si lo... Voy en los álbumes. ¿Qué aclaró el conectómetro? Está aplicado también mi pacote de red como el enredómetro. ¿Vale? Y es la misma, lo único que hemos hecho acá es tratar de estructurar un poquito más. A ver, mira, por ejemplo, aquí les voy a mostrar una foto del rolómetro. ¿Vale? Usamos. ¿Lo ven? ¿La ficha? ¿Sí? ¿Se observa o no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Vale. Ahí no tienen los ganchitos. No sé por qué aquí no les pasé los ganchos. Ahí se puede ver la foto también. ¿Vale? La más importante, el rol más importante lo colocamos arriba, etcétera. ¿Ya? A ver si pillo otra para mostrarle este. A ver, el sin cereómetro. no, este no fue. Aquí está, Paco, mira. No sé si lo observa. Sí. Entonces, nosotros, ve que en un circulito hacemos un análisis a quién le llega más flechas de un tipo o de otro. ¿Vale? Entonces, a veces vamos a tener siete personas, por ejemplo, acá hay una que no estaba conectada. ¿Vale? Y me gustaría mostrarles el sin cereómetro, pero el nuevo que usamos, creo que no lo no tengo foto de algo que hice el otro día. No, no, no tengo no tengo fotos del sin cereómetro. ¿Vale? Por ahí debería tener una, alguna. Pero bueno, más o menos se entiende. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo estoy haciendo muy rápido, hemos pasado una hora, como media hora, ¿vale? Pero la idea es darle un contexto en uso de la herramienta. Obviamente que esto requiere mucho más tiempo, cada una tiene su aplicación, la idea es que si hiciéramos esto, un curso virtual, yo le mostré por ahí que teníamos alguna, a ver si se los muestro, alguna herramienta de formato digital muy accesional, ¿vale? Lo voy a compartir ahora para que lo vean. Por ejemplo, ahí está el rolómetro, vale, el conectómetro, disculpe, ahí está el conectómetro en formato digital, no funcionaría, funcionaría más o menos. el rolómetro si lo hemos usado en formato digital, funciona, y el yo sin serómetro, ¿vale? La idea de formato digital es que yo coloco mi ficha igual que el animómetro, ¿vale? todo lo mismo enlazar, muy al frente, ¿vale? Y yo ahí puedo colocar en qué nivel estoy, etcétera, etcétera, para hacerlo uno por uno, porque si no es mucho hacer. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una que creo que ya la pregunté en otro momento, pero me gustaría concretar más. ¿Qué esperas de nosotros, Cristian? No, lo que en algún momento hemos ido hablando, si alguien usa las herramientas, tener feedback, el próximo año en TXRD cumplimos 10 años, por lo tanto cada vez vamos a liberar más el conocimiento, pero como dice Pablo, hay que ordenarlo bien, ¿vale? Pero también empezar a liberar cosas que ya teníamos, tenemos liberado gran parte, pero hay cosas como, ¿cómo se hace el fuego, la lana, cómo se hace esto, todo lo que no lo tenemos liberado? Porque son dinámicas que muchas han tenido su razón de ser en las estructuras de investigación de TXRD y vamos a empezar a liberarlas. Y todos estos nuevos materiales, la idea es tener unos nuevos formatos, no sé cómo le vamos a llamar, etcétera, pero que estén mucho más ordenados y en la medida que los vayamos liberando y que también tienen que ver con que estamos sacando nuevos talleres, estamos focalizando más los materiales, etcétera, porque en general lo que vemos y esto ya es una conversa, Paco, tú aquí tienes mucho que decir, ¿vale? María, tú también estás haciendo consultoría en proceso de mejora organizacional, cada vez se empieza a tener muy claro herramientas que ayuden a que los equipos puedan conversar, observarse, ¿vale? Una, ¿qué hay que hacer? Dos, herramientas básicas para que un equipo funcione, otro tipo de taller que nos piden, herramientas que permitan construir propósitos y estrategias a nivel de equipo y herramientas que permitan desarrollar y hacer seguimiento de proyectos y construcción de equipo, ¿vale? Son como cuatro tendencias que hemos estado observando claramente en el sistema. Ahora, pueden haber muchas más, yo estoy hablando un poco de lo que hacemos de la construcción de los seres, de lo que vamos a liberar, la idea es liberar más ampliamente estos materiales, a lo mejor en algún momento les pondré en un vídeo, ya cuando estén más trabajados, yo creo que aquí a los años van a estar más o menos desarrollados porque hay que trabajar con diseñados y hay bastante trabajo detrás, ¿vale? No sé si tienen otras reflexiones, preguntas. No, bueno, yo estoy como súper agradecido y sorprendido ahora que he entendido mejor los juegos y nada, como súper curioso de aplicarlo dentro de Fervian B y de la organización y dar todo el feedback y todo lo que pueda aportar también a TG Redes desde aquí. Jonathan, lo que vamos a hacer es que antes que tengas tu reunión hagas tu escaleta, John, y si tienes duda nos juntamos y te... porque esta reunión lo le hicimos para introducir a Jonathan, tomando también María que le había pedido y yo quería mostrar un poco también lo que había pasado con el Sincerómez, ¿vale? Que el resto está explicado en los vídeos, etcétera. Pues genial, claro, yo te lo agradezco un montón. ¿Marco? Sí, yo querría comentar tres cosas. Una, contacto de Jonathan porque Fer bien vi hace tiempo que lo sigo, pero ahora además me va a afectar personalmente porque a partir de aquí a un mes tenemos un apartamento Ángeles y yo para alquilar, así que era algo que tenía pensado contactar en los próximos días y mira por dónde pues hoy Jonathan ha estado por aquí. Muy bien, pues un gusto. Así que parlaremos. Le dejas tus datos ahí en el chat para que los tome y yo se los doy después a Paco. Muy bien. Después, bueno, Jeff es una evolución de lo que antes había en Tejerredes. Eso lo ves así, yo lo percibo como una evolución, lo ves así y si es así cómo convive con lo anterior que acabas de publicar una nueva edición del libro. El libro salió hace tres años, Paco. No, pero hay una edición más reciente, ¿no? De Tejerredes. No, del 2016. De hecho, lo que sucede es lo siguiente, nosotros cuando sacamos el libro y los manuales de Tejerredes y los vídeos que los sacamos posteriormente durante el 2017, casi al 2018, fue terminar una etapa de Tejerredes, cerrar una etapa de Tejerredes en relación a investigación, etc. Ahora, esto, como por ahí comento, nace por una necesidad propia de la que las personas, hay muchas personas que no necesariamente entienden el conjunto de Tejerredes, lo que necesitan son pequeñas cápsulas, ¿vale? Por lo tanto, esto apunta a eso, a sistematizar y evolucionar en pequeñas cápsulas y mucho más sistematizado cada una de las herramientas y el aporte, ¿vale? Creo que la vida, mira lo que te voy a decir, la vida de Tejerredes va a terminar cuando se sistematizan esas dos herramientas, ¿vale? porque hay un aporte en la construcción de propósitos, de modelos de gestión, de equipo, etc. Y ahí ya uno dice, vale, de aquí para adelante terminar de que se maneje bien el conocimiento, se estructure bien, etc. Vale, eso contesta muy bien a lo que intuía. ¿Entre las organizaciones donde lo has practicado ha estado el grupo NER? Me interesa mucho. No, justamente, justamente mañana habíamos programado hacer algo en NER, lo tenemos pendiente y no lo hemos hecho por un tema de tiempo, porque no han pillado las fechas, pero está previsto. Vale, y después, por último, bueno, yo puedo intentar hacerlo solo, está bien documentado y con soporte por tu parte no creo que hubiera problema, pero me gustaría más hacerlo contigo. Y estoy pensando que hay un caso en Tenerife que podríamos intentar. Es que son los otros que digas si yo te doy una visita a Tenerife. Bueno, pues la visita en realidad se paga con un billete de avión, que no me lo tienes que pagar a mí. Yo no opero en ese rubro que dirías tú, ¿no? Pero, bueno, podemos aprovechar para hacer un caso y también podemos aprovechar porque lo que más me gusta de Jed y de las cosas que vayas a sumar como el tema de Core y las otras cosas que has comentado, es que a ver, no quiero que nadie lo malinterprete y mucho menos en tu caso que podría ser ofensivo, pero Tejerredes me parecía una cosa muy interesante, pero en algunas cosas era, en algunas solo, un refrito con un nombre nuevo de algunas cosas. Pero ahora sí veo una cosa mucho más compacta y veo además que tiene muchas sinergias. Me ha encantado escuchar a Wilber en tus labios muchas veces, pero también, por ejemplo, yo he tomado notas todo el rato y veo relación con algunas cosas de teoría U y bueno, hay mucha gente que converge y al final Otto Schammer menciona a la luz, los colores de la luz son Wilber o otros anteriores, lo que queramos ver, pero Wilber es quizá el que lo sintetiza más claro. No sé si antes con los roles te referías a los colores, imagino que no, ¿no? No, hay una relación parecida, puede haber una relación. Vale, bueno, pues entonces hablamos, hablamos fuera ya de este marco para no tener a la gente pillada de tiempo y aquí vemos cuándo podíamos coordinar ese tema de Tenerife. Sí, me parece. La invitación también es esa, si lo van a usar contáctenme por el WhatsApp o por el Slack, yo digo siempre el Slack porque permite que todos tengan acceso, ¿vale? Estamos haciendo una transición de ir usando cada vez más el Slack con gente, he tratado de que quiera ir la historia. Si necesitan ayuda, yo les puedo hacer un mensaje en voz, podemos hablar, podemos comunicarnos, ¿vale? Yo comercialmente lo he ido introduciendo, Jets, ¿vale? Es interesante, los invito a hacerlo en su proceso y las cosas que estén haciendo porque abre conversaciones interesantes en los equipos, ¿vale? Y nos posiciona otra relación a veces en que el equipo pueda abrir esas conversaciones que no están, ¿vale? Gracias, Paco. Si quieren, ya para cerrar, porque me tengo que ir, tengo una reunión ahora con un equipo que estamos utilizando esta herramienta que quiero sacar de propósito y tengo ahora, estamos haciendo para adelantarle una especie de huerto donde hay semillas y tenemos unos canastos para recolectar la plantación de la semilla. Eso estamos trabajando a nivel de definición de propósito o estrategia, ¿vale? Vamos a ver que seguramente haya alguna cosa interesante pronto como sistematización de ese trabajo, ¿vale? Entonces, hacemos el mismo momento de salida, si alguien quiere reflexionar, comentar algo, lo hace y hacemos el mismo momento saliendo. Yo quería decir que antes Carlos estaba teniendo problemas con el audio y ahora está aquí con nosotros y, bueno, como decía, no habla español, pero no sé si has podido entender algo, Carlos, no sé si hay capítulo o algo, pero después hablaré con él porque juntos vamos a estar preparando esto de Ferbian B de enero. No se te siente, Carlos, hay un micrófono. Mejor en inglés o en italiano, no no sé. En inglés, ¿no? Creo que aunque sea un comentario. Yo quiero agradecer porque he disfrutado de Cristian presentación y su comentario, Fernando, María, y lo que realmente es que es muy útil para nuestro ordeal y nuestra enterprise y nos debemos empezar con esto. Y ¡Gracias! un mensaje para agradecerle y estoy esperando a trabajar con Cristian para preparar y ayudarles. Creo que la lengua puede ser muchos aspectos que no puedo crecer porque la diferencia de lengua. Gracias mucho por invitarme. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Carlos. Ok. Bueno, Jonathan, no sé si te quieres despedir, porcentaje. Vale, bueno, pues nada, igualmente muchísimas gracias a todas y a todos y especialmente a ti, Cristian. Y bueno, que animóme que estoy pues al 90, estoy más contento que antes porque como que he aprendido un montón y creo que va a ser súper útil para Fervia en mí. Y estoy contento de haber conectado con vosotros y vosotras. Y nada, seguimos. Gracias. Vale, gracias. Yo me voy también al 90%, estoy muy contenta y en 2019 tengo muchas ganas de aplicarlo porque todavía no he aplicado nada de todas las sesiones. Y bueno, por supuesto que estaremos en contacto antes, durante y después con las personas que lo apliquemos, que seguramente será con Fernando, que aunque no lo hemos hablado, pero estamos muy... Muy... Y muchísimas gracias por todo, claro. Vale. ¿Y qué es Fernando? Y yo. ¿Estás en off, Fernando? No te escuchamos. A lo mejor hay un fallito por ahí. Si quieres... Comento... Ah, vale. Paco también, ¿no? Sí. Fernando, si quieres, no lo escriben por el chat porque no se escucha. ¿Vale? Paco, si quieres. Sí. Aprovechando que Fernando está ahora mismo fuera. Yo sigo en el 80, dudando si 80, 85. La palabra seguiría siendo expectante, pero ha cambiado radicalmente. Ahora es expectativa cumplida. ¿Eh? ¿Eh? Y... Pero sí, estoy expectante por lo que emerge. Por lo nuevo que emerge. Me gusta mucho. Sí. Gracias, Paco. Ok. Empezamos ahí las palabras de Fernando. Yo también me despido. Uniendo el lazo de Paco. A mí esto me tiene muy entretenido porque empezar a ver un TGR distinto. ¿Vale? Esto tiene mucha... Tenemos una conversa pendiente, Paco, por ahí, pero tiene muchas reflexiones de salir de lo común que a veces podemos entrar cuando estamos desarrollando una cosa como lo que hacemos en TGR. Y colocarnos en escenarios distintos. Y darle más espacio a la creatividad y al caórdico en la construcción de lo que estamos haciendo. ¿Vale? De llamarme el futuro, que nació como un tema de... Al principio de hacer un par de juegos, es tratar de dejar en el sistema algo que sirva y que ya, digamos, en algún momento cerramos la puerta de seguir creando en TGR y dejamos un aporte para estos contextos. ¿Vale? Porque va un poco por ahí. ¿Vale? Ok. Fernando dice... Bueno. Está en inglés. No sé si lo lees. Lo colocaste en inglés por... Por Carlos. ¿Vale? Ahí todos lo leen. Gracias por... Bueno. Gracias, Cristiana. Los comentarios... ¿Vale? La estimulación, la discusión... Y nos vemos pronto. ¡Gracias, Fernando! Carlos. Carlos, ahí está en inglés para que también lo lea. En este chat. Bueno, voy a dejar de grabar. Esto lo voy a subir a YouTube y lo voy a colocar en el... En el... ¿Cómo se llama? En el Slack. ¿Vale? Porque muchas gracias a las personas. Vale.